Hoy celebramos la importancia de navegar con seguridad en la red. En un mundo digital interconectado, proteger nuestra información es vital. Es por esto que te compartimos cuatro tips para que tu navegación en Internet sea mejor y segura. Verifica siempre navegar en una página segura. Para esto, asegúrate de que siempre esté el candado delante de la URL. Utiliza contraseñas robustas y cámbiala constantemente utilizando carácteres especiales, letra y número. Mantén tu software actualizado. Las actualizaciones contienen parches de seguridad que son de vital importancia para tu dispositivo. Ten precaución a utilizar una red Wi-Fi pública. Utiliza una red privada virtual para proteger tu información. Es importante optar por mejores prácticas para la seguridad y la navegación en Internet. Juntos podemos hacer de Internet un lugar más seguro. Desde el Departamento de Seguridad de la Información, ¡Feliz Día del Internet Seguro! ¡Feliz Día del Internet!